¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I asked the rebels to send over a vehicle for us. ¡Gracias! Demo es primed and in place. The demo es primed. I got the C4 primed. I got the C4 primed. I got the C4 primed. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos están atacando! ¡Cúbranse! ¡Suscríbete al canal! 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 Marco, cerca de ese malvito lugar. Tengo un capítulo. Tengo un target que está llevando armas de sub-machín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!